Guatemala recibió a los primeros deportados de 2024, la mayoría menores de edad. Un vuelo que viene de Paso, Texas, traemos a 89 ciudadanos guatemaltecos, son 35 unidades familiares, de las cuales son 13 hombres, 29 mujeres, 27 niños y 20 niñas. Quienes regresan recuerdan cómo pasaron las festividades de fin de año. Muy triste, triste porque encerrados. Llevábamos una maleta llena de sueños y todo a la basura. Le ponen más prioridad a las personas colombianas, venezolanas, chilenas, a los guatemaltecos como que los van haciendo a un lado. Venimos como dolidos porque nos discriminan. Y pese a las condiciones inhumanas, no descartan volver a intentarlo. Se fura uno, man. Hay desesperados que uno regresa para allá, jamás ya no llega para allí. Tal vez sí, pero ya me voy en avión en otro lado, pues. A ver si como estoy ahorita excrementado, ahorita por pronto ya no, ya. Tal vez entre unos tres meses por ahí. El balance de 2023 reporta 55 mil deportados vía aérea desde Estados Unidos, 4 mil 700 deportados vía aérea desde México y más de 19 mil vía terrestre desde México. El total asciende a 79 mil guatemaltecos repatriados, de los cuales un 19% eran menores de edad. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.